La ley de financiación La ley de financiación debería haberse, inicialmente, se definió en el año 2002. En el año 2002 se dijo que tenía que haber una ley de financiación, que después, en el año 2007, se tenía que desarrollar. El gran problema que han tenido los consejos, y evidentemente todos los ciudadanos, por ende, es que en el 2007 se dejó de pensar en la obligatoriedad de hacer una ley, la ley de financiación, y se empezó a hacer los famosos anticipos, las denominadas bestretas, que eso lo que permitía era anticipar, teóricamente, un dinero que en la práctica no llegaba. Por lo tanto, el gran daño que han sufrido los consejos era no afrontar la necesidad de diseñar y desarrollar y aprobar la ley de financiación, obligatoria, teóricamente, en el año 2007, y esto es una patada hacia adelante, porque lo que no se hizo fue esa ley y lo que sí se hicieron son los anticipos, serbestretas, que es las que han distorsionado la realidad económica, porque se comprometían a hacer unos pagos que luego no llegaban. Y la deuda que hoy tienen los consejos, mayoritariamente, viene como consecuencia, primero, de no asumir la ley de financiación, y segundo, de anticipar cantidades que luego finalmente no llegaban.